Hola, les voy a presentar al ingeniero Armando Becerra, él es egresado de la UPITA, del Instituto Politécnico Nacional, es ingeniero de telemática y actualmente trabaja en el IFAI, entonces vamos a recibirlo con un fuerte aplauso, por favor. Y nos va a presentar Mercado Negro Digital. No, ese fuerte aplauso me dio un ánimo, pero qué barbaridad. Gracias, gracias. Bueno, pues vamos a empezar con este tema de Mercado Negro Digital. Espero les guste. La advertencia innecesaria, pero siempre importante, el contenido de esta charla es para cubrir temas de concienciación, establecer posibilidades y escenarios. No incentiva ni promueve ninguna práctica específica, ofensiva o defensiva. Y como diría el filósofo Voltaire, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Antes de empezar con el tema per se, hay que hacer un pequeño repaso a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Esta ley básicamente dice que nosotros, los titulares y dueños de los datos personales, tenemos completamente control sobre su acceso, rectificación, cancelación y oposición cuando se los damos a una empresa o organización privada para que nos proporcione algún servicio. Entonces, estas empresas que contienen nuestros datos, que son, que cuidan nuestros datos personales, tienen ciertas responsabilidades en su tratamiento y uso adecuado. El artículo 19 de esta ley establece que las empresas deben tener medidas de seguridad suficientes para proteger nuestros datos personales. Si llegara a haber problemas, ya sea por un tratamiento inadecuado o por una posible brecha de seguridad, ocurrirían procesos de verificación y de sanción. Y bueno, esto implica multas e infracciones. Las multas para las empresas que llegaran a incurrir en un tratamiento incorrecto de datos personales van entre los 6.476 y los 20 y medio millones de pesos. Pero si estos fueran datos personales sensibles, que son datos de salud, religiosos, de preferencias políticas, esta multa se puede duplicar y si es un reincidente, pues se le agrega. Entonces, llegamos a tener multas de hasta 62 millones de pesos. Si una persona, durante el tratamiento de datos personales, causa o provoca una vulneración a la seguridad de la información y lucra con ella, pues puede tener multas de temporada en prisión, no 3 meses a 3 años. Y lo mismo, especulando y reincidencias o sensibilidad de los datos, esta pena de prisión se duplica. Entonces, ¿por qué es importante hacer esta mención de los datos personales y de la ley mexicana? Porque ya la gran mayoría de los datos personales que proporcionamos a las industrias, a las organizaciones privadas, se convierten automáticamente en un bien digital. Y bueno, el mercado negro digital es simplemente la venta de bienes en entornos digitales como los que tradicionalmente ya manejamos. Hay tres niveles en este mercado negro, podemos considerar tres niveles básicos. La oferta pública, la oferta personalizada y ya el que es formalmente el mercado negro digital. La primera vamos a empezar con la oferta pública. La oferta pública yo la comparo con un vendedor de piratería. ¿Y qué pasa con el vendedor de piratería? Él se para con un bien digital, una película, discos piratas, se para en una esquina y le anuncia a todo mundo que tiene películas y contenido pirata. Está consciente hasta cierto punto de que el bien que está comerciando no es precisamente lícito, pero aún así no le preocupan mucho las consecuencias y sigue distribuyendo este bien. Y bueno, ahora lo vamos a ver ya más interesantemente con un caso de estudio que es la venta de base de datos a través de mercado libre. ¿Y por qué es exactamente como el vendedor de piratería? Porque la persona en mercado libre se sienta, abre su cuenta y en un post cínicamente dice, vendo base de datos X, cualquier gama de base de datos, establece una tarifa que le parece razonable. O sea, no está como que 100% consciente de cuánto pueden valer los datos que está vendiendo y te da los datos de contacto. Entonces es casi igual de fácil que comprar un disco pirata. En este caso, el anuncio es bastante ejemplificador. Vendo base de datos de este sorteo, incluye nombre, teléfono, datos de trabajo, monto, etc. Para empezar a dar... Ah, perdón. Y bueno, ¿qué pasa con un vendedor de piratería cuando llega la policía o está cerca la policía? Pues se mueve en su puestecito. Entonces cuando empieza a haber denuncias sobre, oye, están vendiendo una base de datos en esta URL, pues se cambian de dirección y entonces esta persona se movió. En lugar de estar en mercado libre, no se movió muy lejos, se metió a mercado libre inmuebles. Entonces en la oferta, en lugar de vendernos una casa, nos está vendiendo a través de la oferta de una casa una base de datos. Exactamente lo mismo del vendedor de piratería. Lo encuentra la policía o lo espanta la policía porque no lo captura. Y se cambia ni siquiera de delegación, se cambia de cuadra. Para empezarle a dar seguimiento a este caso, pues se tienen los medios de contacto. Entonces se empieza a tener comunicación por medio de correo electrónico. Oye, me interesa la base de datos que tú vendes, muchas gracias. Aquí, más que la habilidad técnica, para dar seguimiento a estos casos, entran habilidades de lo que podríamos denominar ingeniería social. Trato adecuado con el personal. Y ya entrando en contacto con esta persona, exactamente igual con el vendedor de piratería. Oye, si mi película sale mal, me la cambias, etc. De manera similar ocurre con este tipo de venta de base de datos. Antes de adquirir el producto, uno puede solicitar muestras. Y en las muestras que uno te dan, pues puede uno verificar la calidad del producto. Conforme más comunicación estableces con el vendedor en cuestión, pues obtienes más información para dar seguimiento a un caso. Y de hecho, es bidireccional el asunto. El vendedor intentará involucrarte en todo el espectro que representa estar intercambiando bienes de esta naturaleza. A mí me gusta mucho este párrafo de uno de los correos con el vendedor. Y es la siguiente pregunta, si tengo más información. Pues para contestar esta pregunta, platícame un poco de ti. ¿Cuál es tu ramo exacto? ¿Si me cuentas en dónde trabajas? ¿Cuánto tiempo tienes en este medio? O más datos que te pueda ofrecer y otros beneficios. O sea, ya más que venta parece que me está invitando a salir. Pero, bueno, en la parte en rojo pueden ver que ya está proporcionando un teléfono celular. Estas personas, como no están plenamente conscientes de la naturaleza del delito que pueden estar cometiendo, pues son hasta cierto punto descuidados. Entonces, en esta cuenta de correo, el nombre asociado, pues era una persona real que estaba relacionada al número de celular. O sea, no había ningún intento como de poner un apodo, un nick. No eran los datos de la persona. El siguiente paso, pues es con las muestras que nos dio, pues verificar la calidad de la información. Entonces, bueno, podemos ver ahí de manera general una sección del pantallazo que me envía. También pueden ver que está a cierto punto descuidado, ¿no? Me está diciendo su sistema operativo, plugins, un montón de datos de su computadora personal, ¿no? Que quizá una organización podría ocupar para hacer un seguimiento más ofensivo, más de lo que podríamos denominar seguridad ofensiva, ¿no? Y bueno, uno toma los datos, tenemos muchas fuentes para verificar la autenticidad de los datos y son fuentes de acceso público, ¿no? Pues en este caso, la herramienta para consultar la CURP la podemos usar de manera inversa para tomar los datos que nos proporciona el vendedor y comprobar si efectivamente corresponden a una persona con exactamente esos datos, ¿no? Entonces, siempre me dan esto, nunca lo ocupo, pero bueno, tenemos la consulta de CURP, que es una herramienta gratuita que nos proporcionan y los datos que nos proporcionó el vendedor, pues podemos comprobar que efectivamente son legítimos, ¿no? Dependiendo del tipo de base de datos, va a haber más herramientas de acceso público donde podemos colocar los registros de las muestras y comprobar que la base de datos es legítima, ¿no? Y bueno, en este tipo de casos que son hasta cierto punto sencillos porque el beneficio inmediato de vender piratería, de vender una base de datos, de esta manera vamos a llamarla ingenua, es recibir dinero, recibir el beneficio económico, ¿no? Entonces, cometen el descuido de proporcionarte sus datos de banco, de cuenta y es lo que diríamos que hasta ahí es game over, ¿no? Si uno realiza un depósito de esa cuenta, pues puede solicitar los datos de a quién se está depositando ese dinero, ¿no? Y llegar a la persona, ¿no? Y con un poco de pericia y hacking en buscadores, pues ya tenemos el correo, el nombre verdadero de la persona, su teléfono celular, sus datos de banco, ¿no? Entonces, nos puede dar una imagen bastante precisa de quién es, quién es, dónde está e incluso si una empresa quisiera dar seguimiento a esta persona, pues para un procedimiento legal. El siguiente nivel es lo que llamo la oferta personalizada y lo comparo con el falluquero, ¿no? El falluquero es el vendedor de piratería de élite, ¿no? Antes sucedía que el vendedor de piratería de élite podía ver a una señora preocupada paseando al niño hacia la escuela con la plancha descompuesta y al día siguiente tenía una plancha, ¿no? Entonces, llegaba exactamente a las necesidades de las personas. Y es lo que hacen exactamente los vendedores de base de datos con más pericia. Un vendedor de base de datos que identifica una necesidad tiene dos puntos básicos de entrada. Los altos ejecutivos, aquellos cuya estrategia económica se vería muy beneficiada por tener una base de datos de clientes, de proveedores, etcétera. Y también en el nivel más bajo, pues digamos que el personal que realiza la talacha, ¿no? Aquel que está en un call center y que su comisión es en función de la cantidad de clientes y llamadas que realiza. Ese tipo de personas también son susceptibles a recibir ofertas de las bases de datos. ¿Y por qué es un falluquero o un vendedor de élite de base de datos? Porque ellos mismos usan las bases de datos que ya tienen para dirigirse a nuevos clientes, ¿no? Entonces, ellos ya no se van a publicar en Mercado Libre ni van a tuitear que tienen una base de datos con los correos de las empresas con los que ya cuentan y de las personas en específico. Que saben que les puede interesar la oferta, se las hacen llegar, ¿no? Y empezamos a ver un nivel técnico más interesante, ¿no? Este correo inmediatamente salta como sospechoso y raro, ¿no? Y podríamos deducir que lo hicieron con un email spoofer, por ejemplo, ¿no? Siguiendo en este pantallazo, la oferta, como compararán con la de Mercado Libre, es más delicada, ¿no? Importantes y exclusivas bases de datos de México, ¿no? Que ofrecen por tiempo limitado. Todas son de un marco de tiempo, en este caso el seguimiento se hizo de 2012. Son bases de datos del 2011. Y bueno, el tipo de bases de datos, verán, el correo ya es más largo, es elaborado. Pues también son registros más delicados y no solo tengo esta base de datos que quién sabe cuántos registros tenga, ¿no? Aquí son muy puntuales. Personas titulares de tarjeta de crédito corporativas, o sea, tarjetas negras, personas de altos ingresos. Esta base de datos, por ejemplo, ¿cómo podría ser? Hace un tiempo sonó el caso de una sustracción de una base de datos de un club de golf. ¿Y por qué podría ser delicado? ¿Por qué podría ser relevante? Pues porque los que van a un club de golf no ganan cinco pesos, ¿no? Entonces, un grupo delictivo podría beneficiarse de tener nombres, direcciones y teléfonos de personas que es seguro que tienen un buen ingreso, ¿no? Y bueno, otros datos de tarjetas de titulares y de altos ingresos, ¿no? Como para querer meter miedo y demostrar que son inrastreables y todo eso, pues además de mandarte el correo por email spoofer y que no les puedas responder, te ofrecen medios, este, otras cuentas de correo como para espantarte, ¿no? Días, ah, y tienen una cuenta en Gmail y una en Yahoo y una en Hotmail. No, pues no, ¿cómo les voy a dar seguimiento, no? Si quieres la base de datos, pues por aquí te la hacen llegar. Bueno, te mandan la información. Si quieres cancelar y que ya no te manden más información, pues por aquí. O sea, quieren aparentar que el seguimiento que les puedes dar es más difícil. Y bueno, pero ¿cómo le da seguimiento a un correo, no? ¿Cómo le da seguimiento a todo esto? A ver si sale como quiero exactamente. Es un demo de una herramientita muy sencilla que se llama ReadNotify. y lo que hace básicamente la herramienta esta es agregar un encabezado a un correo. No está sonando mucho el micrófono. Entonces, por ejemplo, desde esta cuenta de Gmail vamos a mandar un correo. Ah, no, no se ven, no se ven. Entonces, tenemos una cuenta de Gmail y desde ahí vamos a mandar un correo a una cuenta de Hotmail. Esta herramienta, ahorita les muestro cómo luce y todo. Este no es mi correo de contacto, no lo vayan a apuntar. Le está agregando una cola a la dirección convencional de correo, que es la de la herramienta ReadNotify.com. Entonces. Bueno, en lo que llega el correo, o se actualiza el Outlook, esta es la imagen general de la herramienta. Hay versión de paga y hay una versión gratuita con la que pueden conectar cualquier cuenta de correo electrónico, no? Entonces, básicamente es un log, es un registro de las veces que fue abierto un correo electrónico y del número de veces que fue abierto dicho correo. Y, por ejemplo, si están conectados a una red de Wi-Fi de un proveedor de telefonía estándar, pues les va a dar la locación geográfica posible de la computadora que abrió ese correo, no? Entonces, aquí está. Prueba Campus. Prueba Campus. Bueno, aprovechando, este es el login de la herramienta. No la estoy promoviendo, insisto, es cosa gratuita. Es la cuenta de Gmail desde donde mandé el correo. Y, bueno, pueden ver que tiene registrado que ya llegó el correo, que todavía no lo abro. Bueno, aquí está, todavía no lo abro. Entonces, ya vamos a abrirlo. Ya el correo que mandé. Y, bueno, ahí está, no? Si son las... Bueno, aquí está, no? Hola. Lo acabo de abrir. Si es la hora de ahorita, no? 19, 17 horas. Y vamos a ver, vamos a ver cómo sale el experimento. Bueno, como estoy conectado a la red de Campus Party, que quién sabe hacia dónde esté dirigida, aparece que mi locación es San Francisco, no? Entonces, sabemos que mi correo viajó directamente de aquí a San Francisco y regresó a mi computadora, no? Y también tengo otros datos interesantes. Si abriera y cerrara y abriera y cerrara el correo, aparecerían todos los datos de las diferentes... Si lo abría de diferentes computadoras, desde los diferentes equipos donde lo consulté, sus características técnicas, datos de geolocalización, etcétera, etcétera. Entonces, como verán, esta herramienta es hasta cierto punto sencilla de utilizar. Y si esta persona está abriendo el correo desde su casa, desde su red de Wi-Fi hogareña, pues ya sabemos el área geográfica donde se encuentra, no? Y esto de qué nos sirve, no? Similar al caso anterior, si ya sabemos... Si ya sabemos los datos, por ejemplo, de cuenta bancaria donde... de cuenta bancaria donde se va a depositar la transacción, no? Y ya sabemos su número de teléfono, su locación, podemos llegar casi a tocar a la puerta de la persona, no? Este es un ejemplo del log sobre el caso de esta base de datos ya del... de la base de datos empresariales. Y, bueno, ya les había mostrado el demo. Aquí ya hay más detalles del número de veces que se abrió, la cantidad de tiempo que estuvo abierto el correo electrónico. Y, bueno, lo más importante... No, no pegué los 20 logs, pero encontramos una constante, no? En este caso, que es que el correo se abría en dos locaciones distintas, no? En Buenos Aires y en Washington. Y esta secuencia se repetía en todos los correos que se intercambiaron con el vendedor. Y es lo que ya les decía, no? Ya en el momento en que necesitan el depósito, necesitan el dinero para cerrar la transacción, es donde entra el game over, no? Nos está diciendo el banco el número de cuenta, ya nos está ofreciendo un nombre de titular, teléfono, domicilio del titular de la cuenta, Argentina. Y si nuestro rastreo de correos también dice Argentina, pues nos está haciendo sospechar algo en particular, no? Que nuestro seguimiento no es cerrado y que vamos por el buen camino, no? Platicando me dio una muy buena oferta. Estaba vendiendo las 14 bases de datos. De 6 mil me las bajó a 4 mil, así, muy amablemente. Y todo este tipo de ofertas, si uno mantiene comunicación, mejora, no? Del precio estándar, como siempre, no? Por paquete te dan más barato un producto. Y bueno, hasta aquí pueden ver que la necesidad de lucrar y la carencia de cierto nivel técnico te pueden permitir llegar hasta la persona, no? En el caso anterior, con todos los datos que teníamos, pues identificamos también otros sitios donde vendía productos como zapatos, llantas, cosas así. Y eso nos lleva a una dirección física, no? Entonces, pues casi, casi se podría ir a tocar a su puerta o a la de su negocio, no? Pero el mercado negro digital ya en serio es lo que llamamos tal cual los bienes prohibidos, no? Son cosas tan cuestionables que tú no tienes que anunciarlas, tú no tienes que anunciar su venta, la gente solita va a llegar a buscar esos productos, no? Una vez me dijeron que esto era similar al tepito digital, no? Bueno, tepito no tiene que anunciar que vende drogas, que vende armas, que vende bases de datos. La gente que lo necesita sabe que ese es el punto para adquirir ese tipo de bienes, no? Es tal cual es, es, es llevar a, es llevar los grandes crímenes a nuestros entornos digitales, tal cual. Y por qué, y por qué esto funciona y por qué perdemos control en este nivel, no? Para empezar, pues hay un dato que circula mucho que del total de la información de internet que es la que utilizamos a través de los buscadores, solo está indexada el 0.04%, no? Entonces, todo lo que está ahí debajo, normalmente no sabemos qué es, no? Qué tipo de información esté sostenida, no? Y en este caso hay infraestructura debajo de la infraestructura, no? ¿Cómo empezamos a navegar o a conocer estos entornos de lo que se denomina Deep Web o red profunda, no? Si no la han utilizado, empiecen a conocer Tor Bundle. Tor Bundle es una herramienta de navegación que funciona con una infraestructura que se creó por la Marina originalmente para mantener comunicaciones cifradas, que es la red Tor. Y a grosso modo, Tor es una red, es una red cuyo enrutamiento y rutas del tráfico están cambiando constantemente, no? Entonces, a diferencia de la infraestructura estática donde tú puedes saber cuál es el camino que siguió un paquete de un punto A a un punto B, aquí estos caminos continuamente están cambiando, no? Entonces, si tú quisieras seguir esa ruta en función del tiempo, esta desaparece o muta. Entonces, pues no se puede hacer mucho si no hay una velocidad de seguimiento, no? Y bueno, una vez que descargan y utilizan este Tor Bundle y lo instalan en sus equipos, aclaro que Tor no es una herramienta satánica, es un medio para mantener privacidad en las comunicaciones, pero la privacidad también puede ser sobreexplotada y mal usada. Entonces, ya que tienen, uno no empieza a googlear, uno si va a adquirir ciertos productos, no googlea, este, armas, drogas, este, me urge, no? Y más con ahorita, con todos estos asuntos de escucha y telecomunicaciones, pues nadie quiere estar en los 300 más buscados de la NSA, no? Entonces, donde se busca es en los Tor Directories, así vilmente, entré a la primera liga que apareció de estos directorios y pueden ser elementos tan básicos como un pastebin que nos indican qué se contiene en esa URL y las URLs, como podrán ver, son URLs con una extensión .onion, son URLs cifradas que no pueden consultarse si no es a través de las herramientas para utilizar Tor, no? Entonces, para empezar, son URLs cifradas, no? Y ya podemos empezar a ver la naturaleza de los productos que tenemos, no? General Store, drogas, más drogas, este, bueno, ahorita vamos a empezar a caminar en el mercado, no? De lo más que más, de lo que más van a encontrar en Tor Bundles es tiendas de drogas y de hecho, acaba de salir un estudio, dice, es 2013-2025, los posibles, es algo así como los retos que va a enfrentar Latinoamérica en temas de narcotráfico, no? Y para que vean que esto es un tema reciente y que tiene impacto, a través de estas tiendas de Tor, de drogas, ya se especula que hay ganancias de millones de dólares, no? Entonces, pues, sí se pueden hacer negocios por aquí, no? Esta es General Store, de drogas, ahorita vamos a hablar a detalle de los métodos de pago, que es a través de bitcoins, una moneda punto a punto, una moneda descentralizada que no depende de instituciones financieras per se. Y bueno, por ejemplo, cómo venderías drogas por internet, no? Sin entrar en detalles del pago, tú no mandas un kilo de lo que sea por DHL, no? O por Mexpost, no? Lo que, estos métodos de entrega de la mercancía son muy ingeniosos, por ejemplo, para vender droga, un kilo lo venden en 40, 50 sobrecitos que te lo están mandando desde diferentes partes, desde diferentes direcciones postales. Estos sobrecitos van sellados al vacío, etcétera, etcétera, no? Entonces, en lugar de que te llegue un kilo, pues te llegan tu kilo, pero en 40 sobrecitos en diferentes días, no? También, para no despertar sospechas. Y son bastante eficientes. Por ejemplo, bueno, aquí especifican lo que les digo, en múltiples sobres, se reportan contigo en un máximo de 48 horas después del pago. Si estás dentro de Europa, en este caso, pues en 3 o 4 días, no? Si estás fuera de Europa, en 8 días ya tienes tu mercancía, no? Entonces, como verán, para la naturaleza del producto, pues es relativamente rápido y sencillo. Si, por ejemplo, compraron un rifle acá o un lanzagranadas, pues no se los van a mandar. En una caja les van a mandar pieza por pieza por diferentes direcciones y al final el instructivo, no? Para que lo puedan armar, no? Y una vez que lo completen, si el producto es satisfactorio, todo mercado de este tipo de productos ya más dudosos, lo que van a intentar es retener al cliente, no? Que el cliente quede satisfecho. Entonces, se supone que el servicio es muy bueno, no? Ahora, así como en los Tor Directories, también el Deep Web tiene todo lo que ustedes ya pueden visualizar en el Internet convencional, no? Entonces, también hay una wiki de Tor y en la wiki de Tor, pues tú puedes consultar toda la gama de productos, no? Ya más a detalle. Y bueno, marqué los que me parecen más interesantes. Ah, una cosa, me suelen preguntar que si estas no son estafas, que si no es alguien que está abusando de las personas ingenuas y que cree que van a depositar dinero y que nunca les van a mandar droga o armas o lo que sea. La realidad, la triste realidad es que no. Que sí llega a haber sitios de fraude a través de estos medios, pero precisamente se toman todas las molestias de montarse en una infraestructura de Tor para vender estos productos, no? Drug Market, Contract Killer es muy bueno, no? Es este... Tú puedes contratar un asesino para encargarte de algún asunto en particular de un punto a otro y la transacción a través de Bitcoins es muy similar a los que hayan jugado Hitman, no? Son transacciones cifradas con monedas que no pueden ser perseguidas a través de transacciones bancarias normales, no? Si ustedes no saben cómo desarrollar un sitio o una aplicación también se vende desarrollo para esta plataforma Si a ustedes les gustaría ser ciudadanos estadounidenses pues también hay servicios y bueno, si tienen problemas para trasladar sus diamantes y su oro de África o de alguna zona de guerra pues también hay servicios de lavado de bienes, no? Y bueno, qué es entrar y qué es empezar a comprar en uno de estos sitios Obviamente no das tu cuenta de correo y tu login Tú creas un usuario X, lo que sea Un password Un pin Y después tus datos de transacción ¿Qué ocurre? Que con este password y este pin creas una transacción única Y junto con tu moneda con tu transacción en Bitcoins Una vez que se hace la transacción no queda rastro No hay un registro O sea, tu único medio de identificación es tu usuario y tu pin todo junto Es exactamente Me gusta siempre decir que es como las películas porque tú vas a llegar y como detective Tú eres el contacto Sí, soy el contacto ¿Cuál es la contraseña? No, el pájaro Es pájaro, está en el alambre Entonces, de una manera muy similar pues es Yo soy Juanito 1, 2, 3 y mi pin es 4, 3, 5 Mándame mi droga o mándame mi arma Es exactamente igual Ya cómo lucen estas tiendas Una vez que te registras tienes tu pin para empezar a hacer tus compras Pues se ven como un mercado libre vulgar y común El producto, el precio y si tú le das click la descripción del producto Hay productos que lucen muy profesionales hay otros que lucen bastante dudosos pero bueno exactamente igual que mercado libre Ese es Seal Road que me parece que en Hack Players acaban de sacar una nota exactamente explicando todo lo todo lo que implica Seal Road Y bueno Black Market Reload me parece muy interesante porque no no solo se dedica a drogas como verán es su core es de lo que más venden pero ya también entramos a datos y a servicios que es lo que nos lleva a los dos casos anteriores a los dos ejemplos anteriores que les mencioné en datos pues piratería software obvio ya no no siempre vamos a encontrar el software que podemos encontrar en la plaza de la computación ya estamos hablando de software industrial de aplicaciones específicas y propietarias de las compañías en algunas ocasiones películas bienes digitales bienes digitales ahorita lo vamos a ver un poquito más porque es por ejemplo una base de datos de clientes de diferentes países o un montón de números de tarjetas de crédito con sus números de identificación con su CBB2 por ejemplo ya en servicios por ejemplo pueden crear código para aplicaciones o contratar gente para investigar exploits en específico en hacking en hacking suele haber mucha charlatanería porque ahí es donde ceden a cosas como si, si hackeo tu Facebook tú deposita tanto en mi cuenta y hackeo el Facebook de quien tú quieras entonces esto ya cae más en charlatanería pero código logística logística también es muy interesante si quieren si quieren contratar entrenamiento para militar o aprender técnicas de guerrilla por aquí los pueden empezar a contactar en logística y en dinero digo en training en entrenamiento y bueno en bienes digitales que son lo que me suele interesar pues pueden conseguir licencias provisionales por ejemplo aquí para Reino Unido guías de carding de banking pero guías funcionales servicios de documentos e identificación léanse pasaportes y cédulas de identidad si alguno de ustedes no está contento con el título de la universidad que van a obtener pues por aquí también pueden comprar alguno este de la universidad de Boston fácil y bueno vamos a llegar ya a los detalles finales con los bitcoins porque los bitcoins son es una es una idea económica increíble pero precisamente por ahora ser una moneda no centralizada no controlada por un banco o por una institución financiera formalmente pues se presta a que pueda ser mal utilizada ¿no? ¿qué ocurre con los bitcoins? simplemente como ya más o menos lo expliqué son transacciones punto a punto entonces si yo si yo quedo con alguno de los vendedores del mercado anterior en hacerle una transacción pues simplemente me dice no pues mándame tanto y yo te mando tu producto entonces ya mil bitcoins ahí están los mil bitcoins ¿quién supo de la transacción? solo nosotros dos ¿no? ¿cómo los bitcoins se vuelven moneda real e intercambiable? bueno además de que el futuro pinta de que los bitcoins pueden ser utilizados como moneda de uso corriente por ahora hay empresas y sitios donde tus bitcoins los puedes convertir en moneda corriente ¿no? tus bitcoins a dólares a pesos creo que a yenes también y lo que y lo que pasa es eso que en una transacción que nadie vigiló que solo ocurrió entre a quien le mandé el dinero y yo no se puede dar seguimiento que aparecieron que aparecieron un millón de dólares en mi cuenta en bitcoin si los convertí a un millón de dólares si no hay evidencia del por qué recibí esa transacción o de que esa transacción fue fue producto de algo ilegal no hay seguimiento aparecieron un millón de dólares en mi cuenta y luego el problema el problema empeora porque hay carteras carteras perecederas carteras que caducan entonces abro una de estas carteras este de bitcoins entonces te digo mira para esta transacción en particular quiero que en esta cartera en esta cartera virtual me hagas el depósito esta cartera por ejemplo puede durar una hora de vida hacen el depósito cuando ya está de la cartera de la cartera que caduca la paso a mi cuenta digamos a mi cuenta oficial y en una hora esa cuenta dejó de existir ya no hay registro entonces si de por sí no puedes hacer seguimiento de una transacción entre dos personas sin institución de por medio menos si hay elementos gracias a software carteras que van a caducar que van a desaparecer en una hora y luego si no hay suficiente evidencia porque todas tus transacciones y comunicaciones las hiciste a través de Tor y la ruta que siguió tu comunicación en media hora ya no existe pues estamos hablando de un problema serio que no es solamente como los dos casos anteriores de que me dan una cuenta de banco y pues ya le caigo al titular de la cuenta o a partir del titular de la cuenta y del rastreo del correo puedo llegar a saber dónde está la persona no aquí no hay rostros no hay identificación de la transacción como diría el doctor Doom siempre va a ser mía la victoria pero hay que saber quién va a decir esta frase si el doctor Doom o espero que todos los buenos campuceros que se conviertan en expertos en seguridad y ayuden a mitigar este tipo de problemas dudas quejas insultos aparte en público pues aquí estamos muchas gracias hola Armando Julio Godínez nos puedes contar de algún caso que conozcas de mercado negro digital en estas páginas en el black market en el Silk Road algo que le has dado seguimiento desde México venta de drogas armas nos puedes contar alguna por esa sonrisa seguramente si tienes alguna échale no esos pantallazos son son los casos son el seguimiento o sea no aunque lo hubiera hecho no te voy a decir si compré drogas a través no 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 te digo no te digo que tú evidentemente no 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 si nos puedes contar lo que has visto que se oferta regularmente en estos mercados este bueno como lo como lo vimos o sea de drogas toda la gama que se pueda imaginar no menos marihuana creo que marihuana no es muy práctico porque el costo de producción pues es es muy bajo comparado este a lo de a enviarlo por ejemplo o sea se imaginarán por ejemplo que para enviar 40 sobrecitos de algo por mensajería es un poco caro no entonces por ejemplo la naturaleza de las drogas pues tienen que ser de cierto nivel no como para hacer anfetaminas este cocaína o sea cosas pesadas no es lo que el común denominador en drogas este también o también este he visto de hecho la diapositiva creo que me ayuda me ayuda mucho no o sea o sea tal cual los puse los pantallazos en drogas es una una variedad inmensa pero en servicios les digo o sea en servicios puedes contratar entrenamiento paramilitar no quien lo da pues pues ex SWAT este ex fuerzas especiales etcétera no o sea que puedan vender ese tipo de servicios es preocupante no como hacer manuales de como hacer bombas este tus manuales para que puedas armar las armas que compras armas generalmente lo que no puedes comprar en cualquier tienda pistolas vereta del ejército rifles acá lanzagranadas antidisturbios o sea el mercado se pueden pasar semanas bien fascinados viendo la cantidad de cosas que venden no sé si eso responde a tu pregunta ah no y de México pues no te puedo dar una localización porque no se identifican ah bueno también también creo que va tu pregunta un poco por si si el seguimiento de un caso te lleva hasta México no hasta ahorita pues ni siquiera los casos te llevan puntualmente a una locación porque por ejemplo el entrenamiento para el militar lo pueden dar en Colombia pero lo pueden estar vendiendo en Italia así tal cual y el contacto está en España y luego están montados en esta red o sea muchas veces es mucha coordinación tecnológica no es un equipo en un punto geográfico si ay Dios cuántas preguntas este a ver el joven de aquí dos preguntas rápidamente eh cuánto bueno primero eh tengo entendido que ahorita es una de las épocas que ha tenido mayor auge la deep web eh tanto que ya para ciertos eh hackers o personas que han estado desde antes eh ya se torna un tanto digamoslo difícil de mantener algo en secreto bueno desde mi punto de vista no eh existe o se tiene conocimiento de otra red un poco más profunda de de esto una red más profunda es posible que haya otras o sea Tor es una de las infraestructuras más divulgadas probablemente como o sea probablemente no probablemente como dices Tor ya tiene mucho tiempo siendo utilizada no es no es ninguna novedad para para ciertos expertos y para no tan expertos en seguridad de la información el punto por el punto donde ya se vuelve esto mercado negro es y ahí tiene un boom como mencionas es a través de los bitcoins o sea Deep Web y cifrado y protocolos de enrutamiento dinámico ya tienen tiempo y puede haber otros otras redes en este momento no te podría citar que lo hagan y probablemente lo hagan mejor que Tor pero el todo el boom del mercado negro es a través de los bitcoins que ya no solo es me comunico y tenemos un canal cifrado y todos nadie sabemos dónde nos encontramos sino de que ya te puedo pagar o sea ya no solo platicamos y hablamos de lo que sea ya tú me puedes vender algo yo ya te lo puedo pagar entonces el boom es per se por bitcoins una red mejor no lo sé y por ejemplo bueno apenas en esta semana se supo de que Tailandia ya probió las transacciones por bitcoin supongo que le van a seguir varios países se ve prevalencia de la bitcoin o es una primera pauta para una evolución de un nuevo sistema financiero esas preguntas de economía las preguntas de economía siempre son muy delicadas porque antes decían que un jugo negro asqueroso no iba a vender y si es la coca cola yo le veo mucho yo le veo futuro al bitcoin porque eso es una especie de moneda comunitaria que ahorita no sé en cuanto ande pero algo hace bien sin entrar en detalles para que su valor sea alto para que ahorita esté de moda el farming y todo eso de bitcoins es porque va en un buen camino ahora probablemente haya otros países que quieran censurar el uso de bitcoins yo te diría que hasta podría ser un poco ingenuo porque si es una moneda digital pues si mi cuenta puede mi cuenta de bitcoins puede estar alojada en servidores de Tailandia y ahí puedo enfrentar este problema regulatorio y si mi cuenta está en un servidor de Estados Unidos y eso es los bitcoins o sea los bitcoins no los voy a usar en Tailandia pero estas empresas que hacen tu conversión de la moneda que sea Bank of America pues Tailandia no puede hacer mucho al menos por ahora entonces así como que yo le vea que las restricciones puedan detener las transacciones no per se y si si le veo cierto futuro digo ya para que también se estén animando a hacer las moneditas en físico que puedas adquirir o sea por ejemplo pensemos que Amazon empieza a aceptar en todos los países bitcoins pues van a funcionar como las tarjetas de regalo te paso bitcoins cómprate lo que quieras feliz cumpleaños muy muy funcional yo le veo practicidad más que nada y lo práctico pega bueno creo que había muchas dudas la chica de allá está brincando desde hace rato gracias yo quería saber antes del bitcoin si ya sabían de este tipo de operaciones y cómo se hacía y además por otra parte si se ha visto un aumento exponencial a partir de que salió el bitcoin y si fue como una especie de detonante para las transacciones en el mercado negro sí es un detonante así de entrada sí por todo lo que ya platicamos es una moneda difícil de rastrear hay precedentes si existe antes de esto sé que hay no los he revisado tan a profundidad no estoy tan viejo entonces tan solo pensemos en casos como de las películas el lavado de dinero y las transacciones internacionales ya han existido cuánto tiempo le puede tomar no sé a la DEA realizar el rastreo por ejemplo de diamantes el tráfico de diamantes a través del lavado de dinero y la compra de bienes de este tipo pues es difícil porque se empieza a hacer a través de paraísos fiscales huecos legales no necesitan no necesitaban no necesitaban bitcoins para hacer esas transacciones pero ¿quién lo hacía? pues grandes inversiones grandes corporaciones criminales pero vamos tenés que tener cierto volumen para poder hacerlo es lo que siempre vemos insisto en las películas no pues depósitalo en una cuenta en Suiza para que de ahí lo pases a mi cuenta en Hong Kong y desde ahí mi secretaria lo mande de vuelta a mi cuenta en Estados Unidos ¿no? es porque esos huecos legales existen ¿no? y bueno creo que eso eso responde básicamente ¿no? si existía si con los como les mencioné acaba de salir un estudio no es por hacerme propaganda pero lo tuiteé entonces para en mi twitter lo pueden ver es un estudio donde estratifican esto de las transacciones con bitcoins a través de Tor como un problema serio respecto a los problemas se enfrentará de 2013 a 2025 en narcotráfico o sea porque ya están viendo que si hay ganancias ¿no? entonces no diría que es exponencial pero si ya se está volviendo más fácil ¿no? creo que ibas tú primero y luego tú y luego ellos dos decías que no es como el hecho de entrar al deep web ilegal o sea ¿hasta qué punto es ilegal? ¿ya cuando haces una transacción es el momento o estar viendo ya si te llegan a encontrar las autoridades ya es como ilegal? es una pregunta muy paradójica ¿no? dicen que que si no lo ves no es ilegal no es cierto hay cosas que no nos no nos penalizan o no nos multan directamente y es ilegal si yo cargo un rifle acá en mi mochila si no soy del ejército pues está incurriendo en algo ilegal ¿no? o sea ¿cómo solían decir las mamás? ah no las mamás no pero por ver no se cobra ¿no? es exactamente lo mismo o sea te puedes estar en la deep web ver toda la gama de productos al menos aquí en México por ver no se cobra son bienes digitales podrías estar este pues tal cual estamos haciendo lo estamos viendo venden drogas servicios armas ya si las compro alguien se entera y me denuncian o empiezo a revender las drogas que adquirí por aquí o sea no 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 quiero entrar en el detalle legal pero creo que 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 es hasta cierto punto claro cuál es el límite con esto ¿no? es véanlo no lo hagan o síganlo si algún día que trabajen en una organización o ya están trabajando en una organización encuentran la base encuentran su base de datos ahí pues como que les va a interesar ¿no? que digan oye alguien está vendiendo nuestra base de datos por algo que dicen que Thor pues si les interesará este navegar en todo esto ¿no? pero pero no por ver y eso al menos aquí en México no no creo ¿qué tal? soy Salvador Chávez te quiero plantear como un caso hipotético soy de Tangamandapio ¿no? soy del gobierno de Tangamandapio Tangamandapio está afectado por el tráfico de drogas tráfico de armas chalala entonces a mí como gobierno me interesaría pues me entero de que se está usando mucho el Thor el mercado negro y demás ¿hay alguna manera de que yo como gobierno yo como cierta organización pueda mitigar este tipo de negocios dentro de mi país? sí o sea sí pero no son las herramientas que todo mundo podría tener a la mano o sea este seguimiento o sea si yo desde mi casa quiero rastrear a la persona que está vendiendo drogas pues no ¿no? el F por ejemplo el FBI podría tener una cantidad impresionante de herramientas para esto sí probablemente las agencias de investigación de impartición de justicia aquí en México sí probablemente tengan herramientas para hacerlo ¿no? que te diga ah sí mira esta solución no 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 es algo que pueda googlear y decirte inmediatamente sí mira esta solución o esto es lo que suelen implementar si hay tecnología que se mueve a esta velocidad que puede seguir el enrutamiento o sea los forenses suelen decir y tienen mucha razón toda actividad digital deja evidencia y es cierto el problema es el tiempo que te toma seguir esta evidencia entonces el rastreo en Torre es muy difícil muy difícil pero no es imposible ¿cuánto tiempo les tome a las organizaciones a las más pesadas impartición de justicia inteligencia? no lo sé pero definitivamente si les llega a tomar tiempo por huecos legales por límites tecnológicos transacciones que llegan a tener rostro y persona esto les puede tomar el doble o el triple de tiempo entonces si van avanzando en conjunto las tecnologías no te podría citar alguna por eso les digo no busquen bomba presidente en la misma oración porque probablemente aunque lo hagan con Torre pues el FBI y la CIA sí los puedan seguir les va a tomar dos, tres años pero pueden llegar a ustedes no sé si respondo es así y así bueno cualquiera hola ¿qué tal? buena noche bueno buenas noches bueno yo tengo un poco de inquietud estoy investigando algo acerca de la Deep Web y mencionan que desde el simple hecho de entrar bueno hay mucha gente que se dedica pues a encontrar personas ocupar tu identidad hacer ciertas compras y echarte la culpa ¿qué tan cierto es eso de que mientras yo entro a la Deep Web y no hago ni siquiera una compra pueden rastrear mi IP y hacer algo con mi información desde el lugar donde me estoy conectando ¿sí se puede? y otra cosa bueno mencionan según que según la Deep Web tiene cuatro fases y entre más te vayas metiendo pues más a otra fase vas a llegar entre más fases avances pues es la información digamos más cañona que te puedes ir encontrando desde lo que dices compra de drogas armas etcétera hasta información de países enteros o cosas así entonces ¿qué tan cierto es todo esto desde que pueden identificarte y ocupar tu identidad para hacer alguna cosa turbia? que alguien más o sea vamos a partir del hecho de que las personas que están detrás de esta infraestructura no son blancas palomitas entonces si yo pongo mi nombre real mi tarjeta de crédito mi CBB2 pues hay una alta probabilidad de que alguien de esa infraestructura lo use si yo uso un nickname un pin una cuenta de bitcoins pues ¿de qué sirven que tenga mi P? pues no de mucho o sea no lo estoy planteando irónicamente sino me respondo y me pregunto no te sirve de mucho ese pin ¿qué? no lo voy a volver a ocupar Juanito32 pues al rato soy Juanito33 o sea esos datos no son de mucha utilidad obvio si te estás arriesgando si te digo pones tu nombre completo tu CBB2 etcétera ahora que el robo de identidad o sea punto y aparte el robo de identidad si no cuidamos donde ponemos nuestros datos personales si es muy fácil y es muy probable o sea les voy a plantear un ejemplo y no quiero calatar robando identidades y cosas así ¿no? por ejemplo en las unidades habitacionales el buzón puede ser comunal entonces ustedes pueden llegar llevarse todas las cartas sacar unos estados de cuenta unos números de teléfono e ir a sacar un IFE porque es lo que te piden sin foto sin ni siquiera tener que ir con alguien en especial para que te fabrique un IFE y con un IFE ¿qué puedes sacar? otra tarjeta de crédito una hipoteca o sea no necesitas estar escuchando datos de una manera tan sofisticada para que te roben tu identidad ¿no? este y bueno aquí voy con esto es más delicado que una base de datos esté colgada aquí o que esté en un Pace Bean o que la estén vendiendo por ahí porque en lugar de ir a sacar de manera física del correo de una unidad habitacional todo el bonche de cartas ya los tengo ordenaditos nombre dirección teléfono RFC con esos datos saco en el generador de curb saco una curb y con eso hago llamadas y obtengo tarjetas y obtengo hipotecas o sea el robo de identidad no tiene que ir no tiene que llegar a este punto o sea el robo de identidad es hasta cierto punto sencillo ¿no? no sé si eso responda a tus preguntas bueno bueno yo tuve alguna experiencia navegando en la web realmente hay contenido bastante desagradable así es que si tienen curiosidad de indagar por ahí pueden encontrarse cosas muy pesadas y bueno se dice que el FBI y la CIA están bastante metidos en este en este meollo ¿no? ¿qué tanto está metido México? ¿qué está haciendo las instituciones mexicanas para tratar de rastrear o trackear toda esta gama de productos en el mercado negro cosas como pedofilia como videos snoof ¿qué está haciendo México o realmente no está haciendo nada porque no hay quien lo haga o no le interesa? este mire no soy no soy de fuerzas de impartición de justicia per se pero de manera general te puedo decir que no existe país en vías de desarrollo y de ahí para arriba que no tenga alguna clase de infraestructura o equipo o organización gubernamental que no esté trabajando en esto o sea todo país en vías de desarrollo casi firmado tiene equipo y personal que está viendo cómo agarra gente en estos entornos o sea eso es definitivo ahora el nivel pues nunca a menos de que se filtre o que esté muy bien explicado en un wikili caso pues no es información que por razones de inteligencia va a estar disponible apenas acaban de tuitear que en el black hat NSA dijo no pues nada más tenemos a 5 o 6 analistas escuchando 300 teléfonos está bien que NSA no probablemente a nadie lo tiene por seguro está espiando a todo el mundo pero seguro no tiene 5 fulanos espiando 300 teléfonos para qué si ya hay herramientas automatizadas que pueden detectar comportamiento que pueden buscar palabras clave que pueden correlacionar patrones no te lo van a decir pero de que de cualquier país en vías de desarrollo para arriba seguro tienen equipos rastreándote a qué nivel no lo sé qué tanto se comuniquen probablemente también tengan mucha comunicación este chico de blanco buenas tardes dos preguntas y con respecto hay un unos paquetes que te venden en la deep web para acelerar lo que es la navegación por medio de la red tor ¿tienes alguna experiencia con alguna de ellas? si los he visto no los he usado probablemente sea alguna buena optimización porque navegar en tor con todo este enrotamiento si no tienes un buen ancho de banda si es muy lento pero no te podría decir es maravilloso te recomiendo este no pero si debe haber ya una buena tecnología de optimización otra pregunta si me puedes dar tu opinión acerca de los niveles supuestamente que existen de Mariana si Sion ¿son los mismos niveles que pregunté y que no le respondí o es otra pregunta? bueno se supone que hay un nivel que es Sion y que ahí prácticamente se encuentran las bases de datos de todo que puedes encontrar documentos no como los que se ven en Cebolla Chan o en ese tipo de foros sino que según esto ya comprometen a determinada gente y que incluso se supone que grupos como Anonymous los usan para para hacer su hacktivismo y todo ese tipo de cosas ¿tú qué opinión tienes acerca del nivel de Sion que dicen? tanto del nivel de Sion como se me fue perdón los niveles hace rato este hay muchos papers y documentación formal que intentan explicar esto pero pero no no sé y en realidad por ejemplo para esto y esto ya es bastante delicado no es como que hubiera tres capas de mercado no fue Tor Tor Bundle el sitio y el sitio tiene todo o sea probablemente esté relacionado a que Tor como como le respondí hace rato probablemente no es la única infraestructura debajo de la infraestructura de internet pero también este si los gobiernos y las grandes instituciones con suficiente dinero y suficientes analistas no cuentan o a lo mejor no lo sabemos pero formalmente no cuentan con ese nivel de información pues menos un grupo de particulares que no se pueden organizar exactamente Anonymous es escandaloso porque son células en diferentes países pero finalmente sus medios de coordinación y de intercomunicación son limitados y son limitados porque precisamente si se empiezan a intercomunicar formalmente que pasa los llegan a agarrar por algún error que cometan y bueno y la identidad de Anonymous es por la pertenencia al pueblo y del pueblo entonces por sí mismo no puede ser lo suficientemente organizado como para generar ese tipo de información me suena más personalmente me suena más a leyenda urbana algo tangible la gente para hacer cosas buenas y cosas fuertes tiene que estar muy bien comunicada y todos saber en qué se mueven y tener el mismo nivel técnico entonces yo veo yo lo veo así no veo niveles en la deep web es lo que todo mundo vemos y un masacote ahí debajo donde mil cosas pueden pasar bueno yo tenía igual otra pregunta este con respecto si yo fuera una empresa y quisiera ver si mis datos están ahí publicados y eso y quisiera pues meterme como que a mirar nada más qué circunstancias o qué niveles de seguridad debería de tener o contemplar para que no vaya a salir afectado o me alteren físicamente o en mi red o en mi sistema si quisiera navegar en ese aspecto aparte de que si cuenta la creación de una cuenta anónima pero algunas otras cosas espero que que no peque de ingenuo a mi respuesta pero las mismas precauciones que tú tendrías para navegar en cualquier en cualquier sitio o sea no no vas a si 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 aquí en black market reloaded te aparece una liga que dice descarga esto lo descargarías no si lo vas a hacer desde la yo tú harías esto desde la red corporativa de producción de tu empresa pues no si voy a hacer esto a un nivel empresarial lo tengo que hacer en un ambiente aislado en una computadora que no esté conectada a la infraestructura que sólo me dé que sólo la infraestructura me dé salida de mi computadora el internet y del internet a mi computadora y para mantener a salvo mi computadora todos sus parchesitos todo su software actualizado y nada de descargas o sea exactamente las mismas precauciones que tomamos para venir aquí al campus party que no nos hackeen la compu las mismas esto es igual que cualquier entorno de navegación a ver cómo andamos de tiempo bueno ya estoy en hora pero no sé si quieran que